Fuiste el miedo, fuiste paz Un hábito que se encargará Si no pago yo No, no, no No lo cambio por nada No, no, no No lo cambio por nada Lo que he vivido contigo Lo bueno y lo malo contigo Lo que he soñado contigo Lo que he vivido Lo bueno y lo malo contigo Amigos de La Bandeja TV Nos encontramos en el Club Bolet Con todo el talento ecuatoriano Acompáñenos, vamos a hablar con ellos ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Mi nombre es... Yo me llamo Rosa Huila, Valencia Vengo de Esmeralda, Ecuador Bienvenida a Nueva Jersey Gracias ¿Con qué canción nos van a deleitar hoy? Hoy no, vamos a cantar mañana Mañana nos toca a nosotros Perfecto, muchas gracias por su presencia Hola, ¿cuál es su nombre? Jorge Luis, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien, muy bien Bienvenido a Nueva Jersey Muchas gracias ¿De qué parte de Ecuador vienes? Soy de Guayaquil ¿De Guayaquil? ¿Qué clase de música cantas? Bueno, hago música de todo un poco Pop Rock y eso Y estoy contento de venir acá Y cantar para algunos ecuatorianos Gracias, buena suerte hoy Gracias ¿Cuál es su nombre? Guillermo Ayubi Erazo ¿Qué clase de música usted canta? Marimba 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 Más conocido como Papá Roncon ¿Y usted va a cantar hoy o mañana? Los dos días Los dos días Los dos días Perfecto Bueno, llegamos a cantar Muchas gracias Buena suerte hoy Gracias ¿Qué tal amigos? Soy Piedad Torres Y estoy feliz de estar en esta linda feria Retorno a mi Ecuador Estamos brindando lo mejor de nuestra música Y estamos acá desde Quito, Ecuador Para todo el mundo ¿Con qué que se nos vas a deleitar hoy? Todo lo más florido del bello Ecuador Principalmente el aguacate También puede ser Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Gracias ¿Cómo estás? Buenas noches Para mí es un honor saludarles Soy su amigo Paco Godoy Y en esta segunda feria Retorno a mi Ecuador Voy a tocar para ustedes El piano El órgano El acordeón El sintetizador Y toda la música que ustedes quieran escuchar Gracias Ahora nos encontramos con Marcelo Sánchez Un saludo grande Desde la provincia de Imbabura Radico en Quito Pero soy de la provincia de Imbabura Con gusto poder estar acá compartiendo Igual vamos a hacer todo lo posible De deleitarles con mi hermoso requinto Desde el Ecuador Gracias Bienvenido a Nueva Jersey Muchísimas gracias Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Soy Vanessa Lamar Y estoy aquí para compartir también Aparte de música Muchas otras cosas Esperamos que nos acompañen en la feria Porque va a haber mucho de intercambio cultural aquí Tenemos diversas personas Que cantan diferentes géneros también Y sabemos que va a ser un éxito Porque la gente lo va a disfrutar Va a haber un intercambio cultural bastante interesante Gracias Para terminar ¿Cuál es su nombre? Jay Cutts Soy de Brooklyn Soy un apero Pero soy más como un filósofo Como es poesía Y pues mi papá es de Cuenca, Ecuador Y mi mamá es de El Salvador Pero como la cultura ecuatoriana está a mí Porque yo viví ahí un año En Cuenca Y pues yo viví experiencias Que pues no viví en este país En Brooklyn Para mí es con orgullo Estoy aquí con la gente ecuatoriana Y pues un saludo a mi gente Gracias Muchísimas gracias Amigos de La Bandeja TV Nos encontramos con la editora De Negocios Hispanos y Poder Latino Bienvenida a La Bandeja TV Mucho gusto Es un placer para mí saludarlos Y de verdad que los quiero felicitar Porque su programa es muy entretenido Y entrevista a personalidades muy importantes De la comunidad latinoamericana Roxana, cuéntenos ¿Qué es el día de hoy acá? Bueno, aquí estamos celebrando La inauguración de un evento muy importante Que es mi retorno a mi Ecuador Que es la segunda feria Que organiza un grupo ecuatoriano De la ciudad de Newark Así que estamos celebrando La noche de cóctel La noche de bienvenida ¿Quiénes se presentan hoy? ¿Saben? Bueno, hay una presentación De unos artistas ecuatorianos Y también un grupo Pero algo que es muy importante Es que nos vamos a encontrar Muchos empresarios ecuatorianos Acá en esta actividad Porque son las fiestas ecuatorianas El 10 de agosto Roxana, ¿cuáles son tus futuros planos? Bueno, dentro de nuestro periódico Que represento El periódico Poder Latino USA Llega a la comunidad latinoamericana Y para noviembre de este año Vamos a hacer lanzamiento En Ecuador Igual de la revista Negocios Hispanos Esos son nuestros planos Roxana, ¿ellos son parte De tu equipo? Sí, tenemos aquí a Adriana Que es nuestra relacionista pública Y aquí a Andrea Kilian Que es nuestra fotógrafa Editora Bienvenida a La Bandeja TV ¿Cómo se sienten de estar aquí hoy? Muy contenta Especialmente Que estamos celebrando Con los ecuatorianos Que son nuestros amigos Y familia Para todos nosotros ¿Cuáles son tus futuros planes? Bueno, mis futuros planes Que salgamos adelante Con la revista Y el periódico Y bueno Ahora aquí A disfrutar Te he dicho Antes de dejarla Hay algunas palabras Para toda la gente hispana Que la está viendo La comunidad Bueno Algo que es muy importante Es que nos debemos de unir Bajo una misma bandera Pienso que todos los latinoamericanos Tenemos mucha similitud Muchas costumbres Muchas tradiciones Muchos bailes Muchas cosas Que nos enorgullece Nuestra raíz Así que pienso que la unidad Está a la fuerza Gracias Roxana Diviértete hoy Gracias Felicidades a todo el equipo De la bandeja Felicidades Gracias